hola acuario como éstas bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor que esta lectura va dirigida a ese grupo de personas que ya está en una relación o que tiene alguien en su mente en sus energías vale y en estos días voy a estar subiendo la lectura de la gente que no está en ninguna relación o que sencillamente quieras saber de lo nuevo quién cuándo cómo es y todo este tipo de detalles si tú no eres del signo de acuario pero que estás aquí checando la lectura de una persona que si no después de que te sea espejo lo que significa que te termine aplicando mucho más a ti que al mismo signo de acuario vamos allá aquí hay una persona que intenta seducir bueno seducir seducir mucho muchísimo aquí hay una energía de una persona probablemente que te ha intentado vamos a decir tú sabes hacerte derritir literalmente literalmente vale dejarse llevar por la seducción por el erotismo déjate llevar y tal pero veo que a ti te ha costado mucho alejarte de una persona así porque a lo mejor cuando la situación no salía bien tú decía ya está me voy entonces esta persona pues como que te conquistaba a base de eso de erotismo la sexualidad o lo que sea o al menos es lo que querían hacer ellos pero yo veo que te ha costado te ha costado lo suyo te has alejado y a ver qué sale ahora la carta del ermitaño que representa el signo de virgo en el caso de que te diga algo el signo y si no déjalo aparte el loco cuando el loco sale en tu lectura yo te de verdad que te juro que me no se me hace feliz yo hay que bien muy bien el 6 de oros el paje de oros y la carta de león de león el caso de que te diga algo el signo y si no déjalo aparte es la carta de la fuerza vamos a sacarte una cartita de este oráculo para hablarnos de las energías o mensaje de la otra persona hacia ti vuelvo a recordar en el caso de que haya alguien en tu mente o en tus energías que aquí estamos dejando que hable déjame ir vale lo que te dice la carta que te mereces todas las cosas buenas en este mundo y ahora mismo no estoy en vamos a decir en una energía de darte ese tipo de conexión de conexión ese tipo de conexión que te mereces vive tu vida y déjame ir bueno pues empezamos por la carta del ermitaño que me vas a tener que perdonar pero esto en el amor valen las relaciones así sentimentales nos ven a hablar de una persona que muchas veces se ha llegado a sentir marginada porque la otra persona estaba en su mente estaba su bola estaba en sus asuntos había mucha rutina había mucha apatía había mucha inactividad había mucho de hacer lo que yo quiero no sé si tú por ejemplo eres muy de salir de de salir a hacer actividades picnics viajar yo que sé ir a dar una vuelta se te ve que eres un alguien muy de vivir la vida como hay que ser pues la otra persona no era más de casa a lo mejor más de esto desde el otro por lo tanto yo por lo que veo le diste un tiempecito y largo santa paciencia a ver si este ser se ponía las pilas o se movía o aportaba un poquito de vida no la verdad es que no esta persona una de dos o te sacaba años o te saca años vale o es una persona que su alma vamos a decir como que hay mucha gente que está así que no estamos en criticando ni juzgando es sencillamente su energía como aparecer es una descripción su alma era muy apagada de esa gente a lo mejor que tiene 25 años si la si dices jolín si es que parece que tengas aquí no sé no es de ahora gris ahora puede ser para algunos hay cierto contacto cero porque es una carta que habla de silencio de que necesito estar un tiempecito yo solo yo sola que la persona está también esta persona tiene heridas de figura paterna piedad vale ya sea porque o tú eres el que tiene estas heridas vale aplicar a tu situación pero que a lo mejor había una figura de papá muy buena alrededor y alguien estaba buscando la misma figura en sus relaciones o la misma sensación o que esa persona la figura de papá la figura paterna se ha ido de esta tierra antes de tiempo que la persona considera que se ha ido antes de tiempo o esa figura que había pues tampoco hacía lo que tenía que hacer o lo que hacía pues no era de agradecer o sea que en fin aquí hay un conflicto hay unas heridas de papá a ti si no de acuario te veo huir 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 literalmente porque hay algo aquí que te ha re te ha significado pues te explico lo que se me viene a la mente sabes que una persona que a veces que hemos visto mucha película que está en el medio y como una serpiente pitón lo que sea como que se le empieza a enrollar o los dibujos animados anda que no que lo sacan esto que se empieza a enrollar a enrollar hasta ahogar a la persona ahogarla y quitarle la vida así se ha visto esta energía porque aquí había un desequilibrio muy fuerte muy fuerte esto ocurre cuando no hay un equilibrio uno absorbe del otro y aquí el libre el que va ahora mismo por la calle con sus auriculares que no se entera de nada que está su bola que que me dejen en paz no das ni la hora eres tú vale entonces pues es una energía del deseo de desencadenarse y un loco ahora mismo quizá no quiere estar en una relación con obligaciones o lo que sea vale ahora con la carta del 6 de oros y la carta del paje de oros hay una energía de una persona que va a llevar un acto de generosidad hacia ti este acto de generosidad puede que sencillamente que te abra la puerta de un edificio pero que es una persona que probablemente tú ya te conoces es una energía de amistad es una energía de una persona de elemento tierra a lo mejor de virgo tauro capri es una energía pequeña chiquitina para mí la energía de paje siempre es el alumno que digamos no energéticamente hablando del loco pero que se deja llevar por lo que tiene por su elemento que es la energía de oros vale se deja llevar llevar ahora mismo por los asuntos no sé laborales que es una persona que está aprendiendo algo o tú eres el que está haciendo esto que estás no sé que estás a lo mejor como que quieres junto que te quieres juntar nada más con la gente que piensa como tú que hace las mismas cosas que tú puede que estés llegando a pagar por un curso que estás pagándole a alguien para que te está ayudando pues en algún asunto financiero laboral judicial o lo que sea total signo de acuario en el caso de que ésta sea una persona es a este ser le cuesta mucho hablar de su sentimiento vale y si es la misma persona pues mira es como vamos a volver a ser amigos esto y lo otro para mí un paje de oros en el amor es como una copa de vino no te dura es como un chiste no un chiste no con el fin de cachondear medio de esta energía pero un chiste que te explican un chiste y lo que te ríes un rato ya está lo mismo no es una energía de seducir mucho pero sí que hay mucha energía de coqueteo sé que hay mucha energía de romance se ve mucha energía de diversión vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vale pero la energía de leo en el amor no es la energía de una relación eso es la energía de libra vale la energía de la casa 7 la casa 5 es la del romance que cuando eso ya es una relación relación ya es otra cosa más de casados vamos a decir o de vivir juntos juntas eso ya es otra cosa pero desde el momento es mucha pasión mucha seducción mucho romance ya te digo pasión y pasión con la energía del paje del caballero de copas el paje de copas vas a estar aquí madre mía que justamente a lo mejor que dices no quiero gracias es cuando te empiezan a llover chicas o chicos de verdad es una energía de mucho romance gente que está regresando gente que está queriendo cosas pero yo veo que por situaciones a lo mejor de la vida vas a estar haciendo haciendo cosas con esta energía de tierra porque a lo mejor te unen a ella cosas laborales o académicas actividades y vais a estar haciendo cosas juntas a pesar de eso este ser es como que no está diciendo mucho es como que mediante sus hechos dejará ver lo que siente pero esta energía de agua que probablemente es una persona que está regresando no lo sé yo no te voy de mentir no lo veo no lo veo es una energía de vamos a sentarnos aquí vamos a que vamos a soñar es una energía muy romántica más que está muchísimo más pero disculpa que te lo diga así es una energía inmadura que emocionalmente hablando va a sentir más cosas hacia ti y por ti pero no va a hacer nada no va a hacer nada vale en fin de momento que a lo mejor más adelante sí no vayamos a a juzgar esto desde vamos a ver te voy a sacar una casita de este oráculo para acuario la misma carta le quedó a quien más agitario me parece la carta y la runa de isa y esto es una carta porque representa muchas cosas pero que ahora mismo en tu vida habla de la individualidad de una persona del yo soy y más con la carta de leo que te quedo aquí es el yo soy vale que representa todo esto que te he dicho lo que es la creatividad el romance la energía de los hijos y hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer por un romance pero sin que estén aquí invadiendo ni yo soy vale o sea que es dar tiempo y todo eso pero cuando yo veo que hay que hacer cuando yo veo que sí que quiero hacer es una energía que está hablando de que probablemente aquí hay situaciones que se están llegando a dar de manera muy muy lenta avances como hemos dicho antes la carta del ermitaño quizá te ha significado pues una pausa una parada en el tiempo por mucho tiempo por mucho 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 tiempo y ahora pues es como ya está las cosas empiezan a avanzar las cosas que hasta ahora te han significado ese yo soy que han ido muy lentas porque habían ciertas cosas implicadas aquí que no te dejaban avanzar o lo que sea empiezan a cobrar esa forma o al menos empiezas a ver cómo son vale empiezas a decir esto es aquí o sea como que ya no está en el aire ya no está con un tipo de sentimiento disgusto no es como es esto pues apartamos es como que las cosas ahora no te van a costar tanto 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 es verdad que está hablando de ciertas dificultades y tal pero que no es esa dificultad que te va a tener por un tiempo parado no es como arreglando esto y hasta se acabó esta ha sido tu lectura signos de acuario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias hasta la siguiente chao